Empezó la Copa para el Deporte Estolima en el presente año y lo toma en la fase de octavos de final, es decir, más corto para poder llegar al título. Vale la pena aclarar y decirlo una vez más. La única manera para ir a la Copa Libertadores a través de esta Copa es ganándola. Se tiene que ser campeón. De lo contrario, sí que fue finalista, que pasó a los cuartos, que es muy bonito, lo que quiera, pero vale solo y únicamente ser campeón para ir al evento de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Y se empezó perdiendo, 0 por 2. Tampoco es que no se pueda remontar. Si hay buen fútbol, si hace presencia anotadora al Deporte Estolima y mejora muchas cosas, puede ser que supere a esta alianza petrolera que le jugó. Algunos dicen hoy en día inteligentemente, solo que lo esperó y aprovechó los errores propios. Viene cometiendo errores el Deporte Estolima más que virtudes en muchos casos de los rivales. El primer tiempo fue mucho mejor para el cuadro Pijao, aunque en defensa. Por lo menos tres faltas en el área. Una tenía que ser penaltida y la transformaron en penalti del 1-0. Pero por lo demás, Graciani sacó un buen balón. No despegó Tolima, aunque tuvo más la pelota. Pues ya a eso vamos. En el segundo tiempo, se hicieron unas variantes. Esperábamos que Bonet en su reaparición fuera mucho más. Claro, de entradita un pase a Gil y Graciani que saca la pelota. Gil también tuvo otro par de remates y Graciani de Arande. Se acercó Estefano Arango, remates de Guzmán. Enorme la actuación del arquero Graciani. Y bueno, para eso están los arqueros. Y este se lució frente a los ataques del Deporte Estolima. Y cuando hablamos de eso, es porque hay un equipo que llega y hace que el arquero sea figura. Pero algo faltó. Contundencia, consolidación, puntería. Algo le pasa al equipo en ese último cuarto de cancha. Estefano Arango fue de menos a más. Kevin Pérez empezó el partido, tampoco fue para él. O sea, hay mucha irregularidad en este muchacho. Gil es muy frío, a diferencia, por ejemplo, de su compañero El Azo, que es más participativo. Eso sí, tiene oportunidad de rematar y remata. Y se acerca a la anotación, pero no las concreta. No fue el partido tampoco de Guzmán. Después entró Sosa y tampoco levantó. Pero en medio de todas esas expectativas que se quedaron a media de los rendimientos, tampoco como equipo pudo superar Deporte Estolima a la Alianza Petrolera. Se expuso demasiado y dos llegadas de Alianza fueron importantes. Una que se le quedó enredada la pelota a Haidar y otra el error del segundo gol. De otras cosas, muy cerrado el ángulo del muchacho Parra para anotar el segundo tanto. Y ahí ya faltaba poco tiempo. No permitió Gracián que derrotara su arco. Hizo defensa de cuatro, dos en línea de cuatro, cinco en el fondo. Todos adelante del arquero Gracián hasta que finalmente sacaron el resultado. El Ibagué por Copa debe ser a otro precio. Ya esperaremos cómo evoluciona el equipo por la Liga. Lástima, donde hubiera sacado un buen resultado. Ante Alianza Petrolera la gente iba más. Está motivada con lo de Alex Castro y demás. Pero bueno, cada partido, cada torneo es diferente. En la Copa estamos en deuda y necesidad de ganar. La única vía campeón para ir a la comedor y seguiremos jugando a la Liga el próximo sábado ante Águilas Donadas. A ustedes, gracias por seguirnos en las plataformas digitales en este fanpage. La Mega tiene fanpage y está transmitiendo fútbol con nosotros, los dueños del balón. En Alerta Tolima, el portal más visitado, consultado del centro del país. En www.rcnmundo.com. También transmitimos el fútbol en las emisoras La FM, La Cariñosa y RCN Radio. Muy amables.